Amigos, pues lo prometido es deuda, como lo vimos en el santuario. Encontramos en el catálogo japonés esta foto del chamaco balaguez. Y hoy me da mucho gusto recibirlo en experiencias con el Hijo del Santo, mi querido Javier. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Santo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la afición. Aquí estamos. Como tú dices, lo prometido es deuda y adelante. Qué gusto, mi querido chamaco balaguez. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar, pero a mí me gustaría iniciar preguntándote, bueno, obviamente, porque sé que tu carrera de luchística se inició en Cuernavaca, Morelos, pero quiero pensar que tú eres de ahí. Sí, originario de Cuernavaca, Morelos, efectivamente. Oye, chamaco, y dime algo. Tú iniciaste tu carrera ahí, pero de niño ibas a esta hermosa Arena Isabel. Así es. Un hermano en paz descanse me llevaba a las funciones de lucha libre. De hecho, vivíamos a tres cuadras de la Arena Isabel. Y pues tendría yo como unos seis, siete años. Mi hermano me llevaba a ver las funciones de lucha libre. ¿Y a quién veías? ¿Al Rayo de Jalisco, al Santo? A tu papá, al Rayo de Jalisco, al señor Demon, a muchos, muchos luchadores que tengo en mi mente. Y de ahí nació la afición por la lucha libre. ¿Te acuerdas? Tuviste muchas veces. Sí, era una arena muy bonita y regularmente la veíamos llena. Llena. Con buena afición. Exactamente. Y con algunos traviesos que nos aventaban patas de pollo, ¿verdad? No falta. Tú sabes que eso no falta, los traviesos, las monedas. Oye, Javier, y me imagino que hiciste muy bonita amistad con don Ramón Cue. ¿O con quién fue que te llevabas más? ¿Con alguno de sus hijos? No, no. El señor Ramón Cue fue el que me... Te dio el visto bueno. Me dio el visto bueno. Algo vio en mí. Sí. Que me proyectó a nivel nacional. Y gracias a eso, a la mitad, ahora sí que 50 y 50, él me proyectó y yo puse la otra parte. Claro, porque eras un buen elemento y estabas como luchador local. Ahí te hiciste campeón del Estado de Morelos. Del Estado de Morelos en el 79. ¿Qué era? ¿Qué peso era? ¿Algún peso? Ligero. Yo debuté en el año del 76, 8 de febrero del 76. Y así inició mi carrera hasta que me dio oportunidad, el varón siniestro, en paz descanse. El varón siniestro. Me dio, era campeón nacional ligero. Torreón, la laguna. Pero en Cornavaca, realmente quienes destacaron a nivel mundial fuiste tú, y me imagino que Norberto Salgado, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso. Saludos a mi paisano. A Pierrot. Yo creo que fueron los que... Sobresalientes a nivel mundial, sí, sí, en efecto así es. Y bueno, te vas fogueando en esta arena, Isabel. Me imagino que recibiendo como luchador local a los que venían de México. Exactamente. ¿Quiénes fueron tus primeros rivales así que dijiste, ay, qué buena oportunidad o qué placer luchar con fulano de tal? ¿Recuerdas algunos nombres? Ya a partir de ganar el campeonato ligero del Estado, y mi carrera fue invicta, porque al año, el maestro Rodolfo Ruiz, que era en ese tiempo campeón nacional ligero, fue el que yo lo recibí como local. Imagínate, imagínate, un maestro. Sí, que era un maestro, claro. De respetos. Y igual pasó como el anterior campeón, huelga del Estado, lo reté. Y Babyface. Babyface. Y en la empresa mexicana también surgieron tríos. Y uno de los tríos más populares, sin duda alguna, fue el trío de los Javieres. Los Javieres, así es. Integrado por el chamaco Balagués, que era, pues, de alguna manera como el principal. Y de ahí te acompañan otro gran luchador, como lo es nuestro querido Javier Roca, bueno, Américo Roca. Javier Américo Roca. Y otro grande, Javier Cruz. Ellos dos de Guadalajara. Saludos a mis tocayos, donde quiera que estén. Andan por allá, por Guadalajara. Guadalajara. Y entonces, integras el trío de los Javieres. Sí. Sí anduvimos luchando en la época que hubo auge en los tríos. Anduvimos luchando contra los brazos, villanos, temerarios. ¿Te acuerdas de esa época bonita de tríos? Sí, que era una época muy bonita. Tanto del toreo como de la arena México. Exactamente. Se pusieron de moda. Se combinaban muchas veces. Y todos hacían sus nombres, ¿no? Los Javieres, los Infernales. Los Bravos, los Temerarios. Los Bravos eran Fuerza Guerrera, Talismán y el Tandy. Fíjate, nada más. Y bueno, dabas unas grandes, grandes batallas con ellos. Y este trío, pues durante muchos años estuvo muy bien cimentado. Se llevaban bien, Javier, ¿no? Sí, nos llevaban muy bien a donde quiera que íbamos. No sé, exacto. Tú sabes que los tríos, donde quiera... Bueno, Javier Cruz era el tijera de oro, ¿no? El tijera de oro. Que no había quien lo pudiera rapar. Américo Roca, pues fue campeón... Mundial, varias veces. No sé si fue ligero, pero era campeón. Yo me acuerdo mucho que siempre lo veía con su campeonato. Y individualmente los tres tenían carreras exitosas. Sí, exacto. Y luego juntos, bueno, pues formaron este trío. Y yo te preguntaba, yo por ahí también leí que se había integrado Javier el Gusano Llanes, que era otro Javier, pero me platicas que ocasionalmente en relevos atómicos. Sí, sí. De cuatro contra cuatro. Nos llegamos a juntar como dos, tres ocasiones enfrentamientos, relevos atómicos. Ajá. Nos juntamos los cuatro Javieres. Los cuatro Javieres. Y también se llevaban bien con... Sí, con el Gusano. Con el Gusano Llanes. Había un empresario que estaba interesado, nos quería reunir nuevamente. Pero en eso estamos. Quedamos con mi tocayo Roca, que me iba a avisar. O sea que... Sería bonito, ¿no? Sí, como un reencuentro. Como un reencuentro, como un homenaje. Ya que están en moda los reencuentros, yo creo que sería bonito, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, porque sí formaron un trío bastante efectivo y con tres personalidades diferentes. Estilos diferentes. Y tres buenos luchadores, ¿no? Oye, Javier, y bueno, ¿qué haces en Cuernavaca? O sea, luchas de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Pero sigues entrenando o tienes negocios? Sí, de hecho, ahí con mi profesor doy clases también de lucha libre. Ajá. Y ahí, pues, ahí nos pasamos los días entrenando a los jóvenes, están llegando cada vez más y para transmitir la experiencia de, tú sabes, que siga, para ir dejando esas experiencias que uno fue formando en toda la carrera luchística. Oye, ¿y con qué recuerdo te quedas? ¿Qué es lo más hermoso que te sucedió en la lucha libre? Sí, aparte de los triunfos, de las cabelleras, algo, algo que te haya marcado, que sea algo inolvidable. No sé, tal vez el día de tu debut, pero, pues, debe de haber muchas, muchas historias, ¿no? Sí, son cosas muy bonitas que te pasan, que sientes una cosa, una cosa indescriptible. Tú lo has sentido. Sí, porque hay momentos que no se borran. No, y además, ese momento es indescriptible lo que uno siente. Ajá. No sé si sea emoción, no sé, algo, pero se siente una cosa muy bonita. ¿Y tienes algún momento? Varios momentos, sí, varios me pasaron como haber ganado el campeonato mundial Walter Almochocota. Ese momento lo tengo muy grabado en mi mente. Porque fue como... Porque fue como un sueño, como andar en las nubes cuando me dieron el triunfo. Este, fue una cosa indescriptible, te digo, pero muy... Terry, pero, pues, también ojalá un día el chamaco Balagués nos acompañe en una función... Con mucho gusto. Como referi. Con mucho gusto estaré acompañándolos para estar en el mismo ambiente. Claro que sí, mi querido chamaco. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en experiencias, que el público seguramente va a estar muy contento de verte, sobre todo, todos tus paisanos del estado de Morelos y de Cuernavaca, recordar esta bonita etapa del chamaco Balagués y la etapa del trío de los Javieres. Muchas gracias, te agradezco mucho. Un saludo para todos mis paisanos y a todos los aficionados a nivel nacional e internacional. Recibanos un saludo cordial de su amigo chamaco Balagués. Muchas gracias, mi querido Javier. Gracias por venir, cuídate mucho. Igual, gracias. Y, pues, ojalá no sea esta la última vez que nos veamos, vamos a tratar de estar más cerca. Estamos en contacto para hacer realidad lo que me dices, me propones de ser... Me encantaría juntar a los Javieres. Ojalá y se haya. Y verte en un cuadrilátero como autoridad. Con mucho gusto. Amigos, gracias por acompañarnos y continuamos con el programa. Gracias, mi querido Javier. Sí, a ti, santo.